Agradecemos su presencia, amigas, amigos de la Fuente del Senado, vamos a desarrollar los trabajos de la permanente de esta sesión y de la siguiente, acá en este recinto, en este patio recuperado, que sin duda ustedes como nosotros disfrutamos y reconocemos el valor de lo que representa estar en estas arcadas. Pronto será esto en el proyecto que se tiene, un museo interactivo, que permita que se visite con más interés, que se pueda hablar de la historia del Senado, del Congreso, de la Casona en sí, y es el proyecto que tenemos. Ya inclusive hay todo un proyecto desarrollado de en qué consistiría y cuánto costaría, pero entonces vamos a ir caminando hacia esto. Estas paredes ásperas que ustedes ven, se dejaron así porque es en el momento en que se quita lo que se había ido aumentando, agregando, hasta encontrar lo original. No se piense que está pendiente de ponerle un recubrimiento o está pendiente de ponerle una cantera, sino así es, así son las paredes recuperadas. Vamos a, hemos acordado que dentro de los espacios, los tiempos oficiales, vamos a grabar un spot sobre la recuperación de este patio central en el tiempo que le corresponde al Senado de la República. Por tanto, les agradezco la colaboración en poder encontrar en este lugar, pues mucho de su historia, de ustedes como periodistas. Hay gentes que, mujeres y hombres que han estado por mucho tiempo acá trabajando, que cuando llegaron acá, añoraron ese espacio que era la sala de prensa, ¿verdad? Ese desaparecida sala de prensa ahí que formaba parte del tapango de concreto y acero en la ala izquierda de este patio central, pero que está mejor así, ¿no? Mejor se va a desarrollar un espacio mucho más hermoso, digno, para que ustedes tengan el lugar donde se puedan hacer trabajos legislativos, políticos, periodísticos y puedan encontrar inclusive fuentes de información, fuentes de información acá en este lugar. Gracias. Vamos a fijar el Senador Luis Humberto Fernández, el Senador Zoe Robledo Aburto y su servidor, en nombre de nuestro grupo parlamentario, una posición inicial en relación al análisis del paquete de iniciativas, de reformas en materia de ingresos, la ley de ingresos propia que le corresponde al Senado aprobar con su colegisladora, la Cámara de los Diputados. Para nosotros la delicada situación de las finanzas nacionales obliga a una reacción oportuna, pertinente y contundente. La reforma hacendaria, sobre ella, la que se aprobó en el 2013, hay consenso, no fue suficiente ni eficaz. Por lo tanto, es necesario hacer una actualización y profundización de la misma. Necesitamos un Estado que tenga los recursos, los recursos suficientes para cumplir sus obligaciones. La baja del petróleo, de los precios del petróleo en el mundo, provoca una disminución muy importante en los ingresos nacionales. Pero necesitamos que el Estado tenga los mismos para cumplir sus obligaciones, pero que esta no sea a costa de la prosperidad y el crecimiento. nosotros vamos a estar por la reforma de la reforma, vamos a analizar, junto con todas las fuerzas políticas y el gobierno federal, en mesas que en breve vamos a instalar, sobre el proyecto que hará llegar el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, sobre estas reformas del arranque del periodo legislativo. Es importante revisar la deducibilidad en las inversiones, la deducibilidad en un porcentaje sobre asuntos de consumo, establecer el impuesto a las herencias, bajar el costo del gobierno, y encontrar una propuesta, es muy difícil pensarla en cero déficit, pero tiene que haber un planteamiento racional para que no se establezca como solución el endeudamiento de la Nación como salida a asuntos de falta de ingresos. Para que las finanzas de la Nación sean sanas, se requiere ajustar el gasto. En ese sentido, la fracción del PRD propone bajar el costo de gobierno, propone la revisión de la eficacia de programas. No podemos meterle dinero bueno al malo. Los impuestos de los mexicanos no pueden pagar la vanidad de los funcionarios ni las campañas de los partidos. Que los recursos obtenidos por estas reformas sean destinados a proyectos que incentiven la producción. Necesitamos un programa de austeridad. Esto significa la capacidad del Estado de amputarse lo innecesario en lo suntuoso, en el adorno. El punto es que el rediseño del presupuesto no es sólo una labor técnica. necesita una direccionalidad, un contenido ético importante y una operación política de alto nivel. Si la decisión del resplandor, el presupuesto es honesto y comprometido, entonces será un gran servicio para México el que se haga. Y parte importante del rescate nacional, en la austeridad y el ahorro, constituirán una base para el desarrollo. Pero si es una decisión cosmética o tiene una orientación partidista, sólo será un lastre que después se tendrá que subsanar. Pronto será este el tema más importante con el que arrancará el periodo ordinario del Congreso mexicano. Y por eso la posición del PRD es la revisión de la reforma hacendaria y fiscal que aprobamos en el año 2013. El PAN ya fijó una posición de combatir esa propuesta. El PAN tiene una estrategia electoral frente a los ingresos de la nación. Número, nosotros vamos a actuar con responsabilidad, pero tenemos que actuar con una responsabilidad que permita el análisis de los temas que no funcionaron, de los temas que no generaron un resultado positivo. Los números que son cada vez más difíciles de encontrar, decían que cuando se aplicó la reforma de 2013, la recaudación se había incrementado en alrededor de 220 mil millones de pesos. Pero también arrojaban que el costo del gobierno había aumentado a más de 400 mil. Así es que esa es la posición inicial del grupo parlamentario para decir que vamos por la reforma de la reforma, vamos a revisar los rubros que no funcionaron en asuntos como los he establecido. El senador Raúl, Luis Humberto, ¿quieres mencionar algo o en la etapa de preguntas? En la etapa de preguntas. Etapa de preguntas. Quedamos a sus órdenes si hubiera preguntas que respondan. Senador, buenas tardes. Quisiera preguntarle si van a invitar al secretario de Hacienda para su reunión plenaria, dice que van a instalar mesas de trabajo, si está contemplado este formato. Bueno, y no, por el sonido no se alcanzó a ir muy bien, pero dijo que van a aumentar las tasas de las tenencias o de las cervezas. Herencias, impuesto a las herencias. Si la herencia está en cervezas, por favor. A ver, no vamos a invitar a nuestra plenaria a ningún secretario de Estado del gobierno actual. Hemos encontrado un modelo eficaz, que es discutir con expertos de cada uno de los temas. Así es que no tenemos previsto que nuestra sesión, que se va a llevar a cabo, por cierto, en el Salón Eberto Castillo, de la sede del Senado, en Reforma 135, será ese el formato sin ninguna fotografía que tenga que ver con la presencia de secretarios. Vamos a ser parte de mesas de trabajo a partir de que arranque el periodo ordinario. Y es una mesa colectiva de todas las fuerzas políticas. El PRD seguirá siendo una fuerza política en el Senado que influya, que sea parte de la decisión y que actúe de manera responsable, seria y acorde con los principios que ha defendido. Haber apoyado la reforma hacendaria y fiscal en el 2013, lo hemos dicho, tuvo que ver con haber conseguido que no se grabara, que no se generalizara de manera total el impuesto al consumo de 10 al 15 por ciento, alimentos y medicinas. Tuvo que ver con haber contenido esa propuesta, la eliminación o la regulación, no eliminación de privilegios fiscales como había ocurrido de manera desmedida en el caso de la consolidación fiscal, en el caso del régimen simplificado, en el caso de las cooperativas, donde se ocultaban empresas muy importantes bajo estos regímenes fiscales de privilegio, de privilegio a sus dueños. Tuvo que ver con que fuera una reforma progresiva, que se viera a partir de que paga más quien más tiene, quien más gana. Pero tenemos que reconocer que esta reforma no tuvo los resultados esperados. Debemos de reconocer que no debe ser el PRD quien defienda esta reforma, que la defienda el PRI, que la defiende el gobierno. Nosotros nos toca ahora ser promotores de la reforma, de la reforma hacendaria y fiscal. Gracias, buenas tardes a todos. Señor, la primera, menciona usted que se tiene que analizar bien qué programas son eficientes, que no. Supongo que a ojo de buen cubero ya tienen ustedes detectados cuáles tendrían que salir ya, porque es dinero desperdiciado. Segunda, menciona redireccionar el presupuesto. Hay gobiernos que lo han hecho hacia seguridad, vemos que no ha sido eficiente, hay quien lo ha hecho hacia combatir la pobreza, que tampoco ha sido eficiente. Ahora, ¿hacia dónde se tiene que redireccionar ese presupuesto? Y tercero, queda una iniciativa pendiente, que es la de reforma para el campo, que desde un principio se decía que iba a ser de las grandes reformas, no ha salido. Esta tendría que ser una iniciativa preferente. Gracias. Te contesto lo último primero. La reforma al campo ha tenido un procesamiento muy largo, muy político y muy burocrático. Se fue por todo el país construyendo una propuesta a través de eventos de corte político. Y al final no hubo la decisión del gobierno de impulsarla y bajo el control que del proceso legislativo se tiene por parte del proceso legislativo se tiene por parte de los grupos mayoritarios en ambas cámaras, que es del PRI, es como se detuvo la mesa. Es la gran reforma pendiente. Hay iniciativas presentadas por parte de legisladores y desde luego es de los temas que tendrán que ser de lo que esta legislatura se ocupe. Es lo que te puedo decir en el caso de la reforma del campo, un campo desaparecido, un campo que estratégicamente se fue eliminando bajo la idea neoliberal de gobernar. Ese es parte del proyecto neoliberal del gobierno que se ha aplicado en México desde la presidencia del licenciado Salinas de Gortari y el anterior, Miguel de la Madrid. Así es que es el campo que hoy tenemos, un campo desaparecido y siempre hemos manifestado que un país sin campo, un país que no es autosuficiente, es un país que no tiene un destino adecuado. La otra parte de tu pregunta era referente a… La constitución de la constitución de la constitución. Así es. Lo quiere contestar el senador Sororio. Sí, yo creo que esa parte que nos parece y nos preocupa y nos parece fundamental, creo que pasa por tres partes. Una, que los programas sociales sean más eficientes, más transparentes y lleguen al final a los sectores de la población a los que tienen que llegar sin ningún tipo de manejo político o electoral de los mismos, ni ningún tipo de corrupción en el camino que los hace poco eficientes, costosos y sin ningún beneficio social real. Segundo, la redirección tendría que ver, por supuesto, como ya se ha mencionado, en un programa de austeridad más real, que se note. Y por último, algo que nos preocupa mucho en la bancada es que la redirección del gasto, en lo que tiene que ver con inversión productiva del Estado, y se conecta con lo del asunto del campo, pasa por no dejar en el tintero, ni como buenas intenciones, los grandes proyectos generadores de riqueza, de empleo y que pueden darle un rostro distinto al campo mexicano también. Esto es el programa, el proyecto del Transísmico, un proyecto del que se ha estado hablando en el país desde 1863. Segundo, el eje troncal 15, que uniría desde Tapachula, Chiapas, por toda la costa del Pacífico, hasta Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Y por último, pues sin duda, todo el programa ferroviario que se ha en este momento suspendido, particularmente el ferrocarril peninsular. Creemos que estos planteamientos, que se han hecho varias veces, tendrán que ser parte de esta inversión productiva del Estado, y que los recursos que se están generando, porque sí hay recaudación, se destinen a este tipo de megaproyectos. Por otro lado, nosotros estamos expectantes de cuál es el modelo de zonas económicas especiales que llegará desde Presidencia, particularmente desde Banobras, porque a la fecha, desde el anuncio, no ha habido absolutamente nada. Y si tenemos un diseño que se remita a generar un puerto, en el caso, por ejemplo, de Puerto Chiapas o Puerto Madero, un recinto fiscal, pues sí será solamente un anuncio que se quedará ahí. Las zonas económicas estratégicas han funcionado en los países en donde han funcionado a partir de dos elementos. Una voluntad política por desarrollarlas y que tengan éxito, y segundo, los recursos que requieren para la modernización de estos puertos. Creo que eso es, a grandes rasgos, lo que nosotros estamos planteando como redirección del gasto público. Gracias, senador. Para preguntar, ¿están arrepentidos como bancada de haber apoyado la reforma fiscal en su momento? Y segundo, si nos regalan una opinión sobre esta decisión del gobierno federal de rescatar al ESME como una cooperativa para que trabaje en algunas empresas, ¿qué opinan? Gracias. No, de ninguna forma estamos arrepentidos, actuamos bajo un modelo de lo que debía ser una reforma hacendaria progresiva, porque se grabaron a los grandes ricos de México, ya mencioné cuáles fueron los elementos para ello, se disminuyó, no desapareció, se cerraron ciertos hoyos donde había posibilidades de hacer todo, la evasión total a través de la consolidación fiscal, el impuesto que se impuso a las actividades de bolsa, que había sido una agenda de muchos años atrás de la izquierda mexicana, del PRD en concreto, el tema de la modificación del régimen simplificado, de la modificación del régimen fiscal a cooperativas. Entonces, se grabó a quien más gana. La reacción política de los que más ganan es natural. Hoy mismo ya las cámaras empresariales están haciendo una negociación con el gobierno para revertir eso. Yo lo único que te puedo decir es que quien va a decidir es el Congreso mexicano, y va a decidir, sí hablando con la Secretaría de Hacienda, sin duda que sí. El gobierno tiene una bancada acá en el Senado y en la Cámara de Diputados, con la que tiene que acompañar sus posiciones, y lo entendemos perfectamente. Pero a ver, la estrategia del PAN es electoral. Ellos reaccionan y niegan que sea progresiva, reacciona ante el agravamiento de los ingresos de los grandes ricos de México. Nosotros presentamos en este momento ideas generales en donde debe versar la reforma de la reforma. Uno de ellos es la imposición, la imposición de un impuesto a las herencias. La deducibilidad de la inversión es importante, que también se vea como un cambio, una modificación a lo que quedó. La deducibilidad en un porcentaje al consumo. Aquello que existía como un barril sin fondo, de que el consumo de los funcionarios de las empresas era al final pagado por el erario mexicano, cuando era todo deducible, hoy quedó eliminado. Hay que incentivar también la actividad empresarial con un porcentaje de deducibilidad. Pero queremos un gobierno que cueste menos, no un gobierno que cuando la reforma fiscal, repito, fue del tamaño de un poco más de 200 mil millones de pesos en nueva recaudación, se anuló con un costo de gobierno que subió a más de 400 mil millones de pesos. Así es que eso es lo que yo te puedo decir. No hay arrepentimiento, son posiciones. Entonces, sabemos que el país no tiene ingresos en este momento. Vamos a actuar con responsabilidad. No vamos a actuar con una posición electorera, con una posición electorera. No nos van a orillar a que el PRI y el PRD sean los que saquen esto e instalarse como los defensores de los consumidores, de los ciudadanos, cuando en realidad están siendo los que reaccionan en nombre, en nombre de los grandes ricos de México. Me refiero al Partido Acción Nacional. Vamos a actuar con responsabilidad. Pero también quiero decirles que el Senado va a tener definiciones propias. No va a ser la extensión de lo que hagan diputados. Por eso, por eso, es que vamos a promover la instalación inmediata de mesas, de las diferentes fuerzas políticas del Senado, del Senado, con la Secretaría de Hacienda para poder encontrar una posición lógica, responsable y en beneficio del país. Sobre el tema de transformar al ESME en una cooperativa, bueno, no conozco de la posición del ESME, no la conozco. La naturaleza del ESME es la de un sindicato, no el de una cooperativa. Si forma parte de la negociación que ya hicieron ellos, es decir, lo que queda de este sindicato con el gobierno, ellos serán los responsables de esa decisión. Para mí el ESME es un sindicato, no es una cooperativa. Me solidarizo con todas las acciones que tengan que ver con el beneficio de las personas que son trabajadores, que viven con una presión enorme, no tienen retribución desde hace años, desde que fue disuelto el sindicato, pero esperemos, esperemos a ver qué opina de manera general el ESME sobre este tema. Gracias, Claudia. Senador, coméntanos, por favor, este asunto que estás proponiendo como bancada, de un porcentaje, deducir las inversiones, sí, pero si podríamos ya establecer una propuesta que hace, no sé si como bancada, o ya la hace Miguel Barbosa, de qué porcentaje pudiera ser para estimular precisamente las inversiones mexicanas, o estamos hablando de los empresarios también transnacionales, habría una suerte de comentarios o tasas diferentes nacionales contra foráneos. Luego hablas del consumo, ¿en qué porcentaje también sería esta deducibilidad? ¿Por qué, senador? Porque uno de los señalamientos que hace el PAN precisamente es, por ejemplo, el tema del IVA, el tema del IVA pudiera ser analizado por el PRD, la frontera o todos esos que ustedes abogaron en el 2003 en otras circunstancias y en otro país, senador. Senador, esta reforma, la reforma también abarcaría al Senado, propondrá el PRD, esos recortes que, por cierto, senador, se nos quedaron un poco en el limbo dentro de la gestión que encabezaste, no pudieron aterrizarse. Entonces, ahora sí propondrá el PRD que la bajen las dietas, todo ese tipo de cosas que en algún momento se enarboló en esta legislatura. Y lo último, senador, acaba de comentarnos el gobernador del Banco de México, este tema de que los empresarios no tienen por qué subir los precios y que incluso el peso se ha apreciado frente a otras monedas, no se ha depreciado, se ha apreciado. Quisiera recoger también tu opinión sobre el particular, si piensas que hay pretextos, como lo dice el CCE y otros empresarios, para elevar los precios en México. Gracias. Me parece que la primera parte de tus preguntas la contesta el senador Luis Humberto Fernández y la última parte que sitúas específicamente sobre la gestión de este año de mesa directiva, la contesté yo y te doy un panorama general. Pero tienes una opinión, no, senador. Sí, sí, sí. Además te digo que por un asunto de orden. Ah, bueno. A ver, con respecto a lo de las tasas, esto lo vamos a incluir, se está construyendo de manera técnica, tiene que ser una propuesta con mucha responsabilidad y tiene toda su lógica económica. Ahorita no estamos presentando las iniciativas, estamos dando unos lineamientos sobre qué es lo que vamos a ver. Cuando se presente la iniciativa, vendrá con todos estos detalles. Lo que sí tenemos muy claro es que no podemos dejar de reaccionar ante la circunstancia nacional de unas finanzas públicas tan vulnerables como las que están ahorita. Tenemos que proponer, tenemos que pensar diferente y parte de este pensar diferente es, como lo hemos comentado, grabar las herencias arriba de cierta cantidad, estaremos pensando en las herencias importantes, un porcentaje muy pequeño al consumo, esto es que se puedan deducir lo que se gasta, ¿para qué? Pues para darle mayor dinamismo a la economía. Y sobre lo de las inversiones, yo creo que sí tendría que ser parejo inversiones nacionales y transnacionales, que ya en la práctica, pues prácticamente todas las empresas tienen una dinámica global. Entonces, básicamente sería como estamos pensando este proyecto, entre otras medidas que anunciaremos, yo creo que las próximas semanas. No sé, soy siquiera a honor. Lo del IVA, senador, lo del IVA en fronteras, ¿y eso pudiera regresar a las tasas originales? Hay que analizarlo, yo creo que finalmente ha tenido un impacto y hay que tener claro que las condiciones del México de hoy ya no son las que estaban en la reforma primaria. En ese momento estábamos hablando del milagro mexicano y ahora estamos a salvarnos de milagro. Entonces, son dos condiciones completamente diferentes que tenemos que evaluar. Pero vamos, finalmente, la posición del PRD es muy clara, es una posición de responsabilidad, de responsabilidad política, pero también de responsabilidad fiscal. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que no tenemos temas tabú. Vamos a poner todo sobre la mesa y vamos platicándolo. Mira, los recortes en el gasto del Senado de la República los pusimos en marcha desde el primer día de ejercicio en este año de esta mesa directiva. Bajamos el gasto en muchos conceptos que nos permitió en el año 2014, septiembre, diciembre, bajar, perdón, cerrar con números negros. Varios conceptos, todos fueron públicos desde la Gaceta Parlamentaria, la síntesis informativa, los alimentos, los arreglos, bajamos el costo de viajes, establecimos una racionalidad en el ejercicio del presupuesto, un control presupuestal. Hicimos muchas cosas que nos permitió cerrar, lo que cuando recibimos nosotros estaba muy complicado para cerrar ese mismo año con números negros. El documento que contenía todo ello, todo ello, fue un documento que yo puse en manos de los grupos parlamentarios, pero alguien lo filtró y salió publicado, tal cual. Y en ese momento los grupos dijeron, dejémoslo en un acuerdo sin documento, pero operaron. El tema de las dietas es algo más complicado de lo que se cree. Una dieta es una previsión que está en el PEF, en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Si alguien renuncia a su dieta o se regresa al PEF, o no tiene una forma de resolverse, no tiene una forma de resolverse, se regresa la cantidad de senadores o de gastos que no se hacen, todos a la tesorería de la Federación. Y ahí no hay un destino cierto de a dónde queda todo ese ahorro. Entonces, es un asunto que no se ha resuelto técnicamente y que debe tener previsiones en el propio presupuesto de Egresos de la Federación. ¿Para qué? Para que quien quiera renunciar o disminuir el importe de su dieta, la cantidad que sea, tenga un destino específico. ¿Cuáles? Becas, compra de útiles escolares, situaciones que tengan posibilidad jurídica. Posibilidad jurídica. Afortunadamente, el 30 de agosto es la fecha para que se pueda tener, por cierto, información que ya es entregada en la mayoría de los conceptos, pero la Ley General de Transparencia va a permitir la entrega de información de todos los gastos que cuando alguien solicita, hace su solicitud de información, todo se entrega ya. Eso es lo que te puedo decir, cómo tuvo esa condición del acuerdo que yo circulé por escrito a los grupos que fue publicado y que después los grupos parlamentarios dijeron que se quede como un acuerdo verbal que ya se aplica, que ya se aplica, ya se aplicaba, pero no por un acuerdo por escrito. Eso fue lo que pasó. Primero, ya te expliqué la dieta, después el tema de si los empresarios pueden o no subir los precios. No, no pueden, no pueden, pero lo hacen. Y el tema de la depreciación del peso frente al dólar está a punto de convertirse en una ruta de alza de precios y en una ruta inflacionaria. O sea, no se va a poder sostener esta aparente estabilidad, que por cierto, por cierto, dicen que no afecta, pero ustedes antes tenían 13 mil pesos y tenían mil dólares, ¿verdad? Hoy tienen 13 mil pesos y tienen 700 dólares. O sea, sí hay un asunto de impacto para los ciudadanos, para su economía familiar, para sus posibilidades de consumo, la depreciación del peso frente al dólar. Andréita. El senador es otro tema, pero sí quisiera pedirle un comentario, aunque fuera rápido. Es sobre la detención de los 15 profesores de la CENTE. Yo quisiera preguntarle si esto no forma parte de toda una embestida contra el magisterio disidente y si no habría que pedir, porque por lo menos hubiera un juicio justo y que no se utilizara para satanizarlos más de como ya se ha hecho. Te refieres a las 15 órdenes de aprehensión, ¿verdad? Sí, 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 pero. No detención. Órdenes de aprehensión, sí, perdón. Así es, y por hechos que tienen que ver con acciones de obstrucción del proceso electoral, ¿verdad? Yo sí creo que no es judicializando los hechos relacionados con este asunto de contraste entre la implementación de la reforma educativa y la CENTE o maestros que están en contra cómo se va a resolver este tema. Si abonamos en favor de una salida dialogada, celebramos la disposición de la CENTE para que en el Estado de Oaxaca se inicie el año escolar en la fecha que establece el calendario. Eso es una buena noticia, es una buena acción, es un buen arranque de un proceso que tiene que ir resolviéndose a cada momento. También no estamos a favor del chantaje, no estamos a favor de la impunidad por cualquier hecho que sea, pero claro que no va a resolver el asunto de la implementación de la reforma educativa, las órdenes de aprehensión libradas y menos su ejecución. Que haya una salida con diálogo es lo políticamente correcto. Gracias. Alberto Morales. Sí, ya. Alberto Morales. Alberto. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes, senador. Quiero preguntarte cuál es la opinión del grupo parlamentario sobre la iniciativa de deuda en estados y municipios del presidente Enrique Peña Nieto, sobre todo el que se pretende desaparecer el secreto bancario o fiduciario para conocer realmente qué están haciendo con su deuda los estados y municipios. Bueno, primero es una propuesta que fue turnada hoy a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, que se hace en cumplimiento del artículo transitorio segundo del decreto en donde fue publicada la reforma constitucional en materia de disciplina financiera de entidades federativas y municipios. Esa propuesta fue construida en el Senado cuando arrancó esta legislatura. Esa propuesta evidenció la competencia entre las cámaras, porque cuando la enviamos a Cámara de Diputados comenzó un asunto de no acomodarse a que hubiera sido el Senado quien la resolviera. Recuerdan todo eso, ¿verdad? Y que al final fue aprobada la propuesta que nosotros enviamos de origen. En una parte tuvo que ver con la Comisión Bicameral, que la enviamos como Comisión Bicameral para realizar el ajuste en estos asuntos y nos la regresaron como Comisión Unicameral. Entonces, ahí se detuvo por tres años. Finalmente, bajo otro procedimiento parlamentario que admitimos, es como Cámara de Diputados aprueba una iniciativa, se viene acá y se aprueba por nosotros. Eso es lo que ocurrió. Entonces, esta es una propuesta de ley secundaria a la reforma constitucional que se aprobó en el Senado. Así es que la apoyamos completamente y no es una violación al secreto bancario, no, no, es poder conocer, o sea, que las entidades federativas y los municipios entreguen información trimestral de su endeudamiento, de la contratación de empréstitos y obligaciones para que haya un registro público único donde se conozca. Tenemos que conocer también en ese registro el destino de esos recursos para que no sea el gasto ordinario el propósito del endeudamiento y que sea un endeudamiento desde luego con algo que permita al sistema financiero otorgarlo en condiciones favorables para entidades federativas y municipios. Los agarraban ahorcados todo el tiempo y se contrataban estos empréstitos a tasas más altas que las ordinarias en el mercado. Ahora con la garantía soberana, con los requisitos que prevé esta propuesta para otorgar la garantía soberana, los bancos tendrán que ajustar la entrega de estos de estos empréstitos obligaciones a condiciones favorables del mercado. Senador, buenas tardes. Para preguntarle sobre dos temas en particular ¿no tiene que ver con la parte de esta decisión que tendrán que emitir los tribunales para permitir o no la prisión domiciliaria del Bester Gordillo saber su opinión al respecto? Y otra tiene que ver con el tema de Rubén Espinosa y este multihomicidio de la NARVARTE. Ahí Miguel Ángel Mancera ya pidió el apoyo de la federación. No queda claro bien para qué, si para resguardar la seguridad de la Ciudad de México o para específicamente este caso en particular. Conocer primero, saber cuál es su posicionamiento en torno a este multihomicidio, en torno al asesinato de Rubén Espinosa, se han retrasado ya las investigaciones y bueno, pues en este marco Mancera pide el apoyo de la federación. Esos dos temas en particular, por favor. Sí, el primero sobre el asunto del Bester Gordillo. A ver, no hay que celebrar nunca la no aplicación de la ley. Si el Bester Gordillo es una procesada con prisión preventiva que tiene 70 años y reúne los requisitos para ser puesta en libertad, que se le ponga en libertad. Hubo razones políticas para su procesamiento y encarcelamiento, sí las hubo. Había rivalizado con el gobierno federal sobre la reforma educativa y había advertido hechos de confrontación como los desarrolló después la CELTE. Entonces, sí tuvo razones políticas su encarcelamiento y procesamiento. Hoy no es deseable que tenga razones políticas la permanencia de la maestra el Bester Gordillo en la cárcel, violando la disposición que prevé que ya puede estar no libre si hay una prisión domiciliaria, que el resto del proceso y su condena puedan llevarse a cabo en su domicilio. No veo yo fuerte la argumentación de la PGR cuando dice que puede evadirse porque es residente americano. La verdad, es un argumento muy débil muy débil y yo sí creo que el cálculo del gobierno es que esta decisión se tome después del informe del presidente Peña Nieto para no llegar con un ambiente de que unos se van a través de túneles y otros se van mediante concesiones graciosas beneficiosas del sistema jurídico y del proceso judicial penal. Respecto al fotoperiodista asesinado, lo dijimos desde el día siguiente o día siguiente desde que ocurrió, lamentable, lamentamos los hechos, pedimos su esclarecimiento, pedimos que perfectamente quede deslindado si la causa de su asesinato tiene que ver con el desempeño de su actividad de periodista, pedimos que quede esclarecido si en Veracruz, si en Veracruz tenía este fotoperiodista y la activista que también fallece un escenario de presión de parte del gobierno, del estado y sus instituciones contra ellos, pedimos que no solamente se circunscriba a determinar a los responsables, sino que todo esto que rodea al ambiente, pedimos que quede esclarecido. Hay que ser objetivos, no también hay que abusar de la opinión política que se dé sobre los hechos. Si hay responsabilidad de servidores públicos de Veracruz, señalarlo. No conozco a detalle ni conozco en general sobre la decisión del gobierno de la ciudad y su procuraduría para pedir auxilio o colaboración con la PGR o el gobierno federal, creo que puede ser relacionado con la determinación del ambiente que existe en Veracruz sobre la presión, sobre la supuesta presión que existía en contra de este señor Rubén Rubén Espinoza. Rubén Espinoza. Pero en este barco entonces el Senado podría llamar a comparecer a Javier Duarte porque bueno, pues existen acusaciones. ¿Cree usted viable que pueda existir esa idea de llamarlo a comparecer? No lo veo en la Comisión Permanente. Ya no lo veo posible en la Comisión Permanente. La Mesa Directiva y los grupos parlamentarios y la Junta de Convención Política harán esa definición cuando arranque el periodo ordinario siguiente a partir de septiembre. Pero por el momento ya no lo veo posible en la Comisión Permanente que tiene el día de hoy y el resto de la semana. Gracias.